Debido a unos cambios implementados por N+, luego de la fusión de Televisa a Univisión, se dio a conocer que la periodista Denise Merker dejará la conducción del noticiero estelar en punto tras seis años al frente, logrando en este 2022 que el noticiero que conduce sea el más visto en los últimos cinco años. Fue a través de un comunicado que la empresa dio a conocer los cambios que comenzarán a implementarse a partir del 9 de enero de 2023. De acuerdo con el comunicado de N+, Merker es la persona indicada para desempeñar un nuevo reto profesional, pues quedará como productora ejecutiva para llevar a cabo el diseño de la agencia periodística del noticiero, así como producir documentales para N+, y se integrará a la unidad de periodismo de investigación sin dejar su participación como analista en tercer grado. Por su parte, la periodista se dijo emocionada y comprometida con este nuevo desafío a través de sus redes sociales. Sin embargo, su lugar en el noticiero no se quedará vacío, ya que el periodista Enrique Acevedo será la nueva cara del programa. Enrique Acevedo cuenta con más de 20 años de experiencia periodística en México y Estados Unidos. Fue el primer corresponsal latino del programa 60 minutos, así como el primer conductor mexicano de la CBC, This Morning, uno de los noticieros estadounidenses más vistos. También condujo el noticiero Univision Edición Nocturna por 10 años. Fue ganador de un Emmy en 2017 en la categoría de reportajes por el documental La Amazonía, un paraíso a la venta. Ante esta noticia, el periodista se dijo emocionado en regresar a México al frente del noticiero que Denise Merker ha posicionado en seis años. No solo estos cambios serán visibles en los noticieros de N+, pues Paola Rojas conducirá y dirigirá un nuevo programa. Genaro Lozano llegará al noticiero matutino al aire y José Luis Arevalo conducirá el noticiero H21.